Mi tambora se hace bulla, mi tambora se baila A esa negra Sara, muy allá yo la voy a sofocar Yo le pongo mi sombrero a mi migra soledad Yo le pongo mi sombrero a mi negra soledad Con ese tambor de cuero yo la voy a hacer bailar Con ese tambor de cuero yo la voy a hacer bailar Mi tambor está sonando en la plaza de San Martín Mi tambor está sonando en la plaza de San Martín Con el que lo está escuchando que se venga a divertir Con el que lo está escuchando que se venga a divertir Que se venga todo a divertir Mi tambora no la tacha porque si sabe sonar Mi tambora no la tacha porque si sabe sonar Que se vengan los muchachos y las muchachas a bailar Que se vengan los muchachos y las muchachas a bailar Que se vengan todos a bailar Que se vengan todos a bailar Que se vengan todos a bailar Mis abuelos y mis abuelas ellos si saben bailar Mis abuelos y mis abuelas ellos si saben bailar Con las manos en la cadera dan pasos tradicional Con las manos en la cadera dan pasos tradicional Auténtico y puro para los ya Auténtico y puro para los ya Auténtico y puro para los ya Al compé de mi tambora hay una botella de ron Al compé de mi tambora hay una botella de ron Yo la bailo toda hora con todo mi corazón La bailo con todo el corazón Tambora de palicuero te hicieron para sonar Y el baile que a ti te dieron es baile tradicional Y el baile que a ti te dieron es el baile tradicional Yo divierto a todo el pueblo y las piedras quieren bailar Mi gracia fue hoy al pueblo que me hicieron a sonar Ay que me hicieron a sonar